La persona que se robó la pistola en el cuadro es el... ¿Pero cómo se te ocurre a semejante tontería? En ese caso el amor la recuperó, más no la robó. No, no. Él era la única persona que sabía del robo. Y la única persona que sabía que ese cuadro estaba dentro de nuestra casa. ¿Por qué haría algo así? No sé. Para hacernos sentir estúpidos, para jugar con nosotros, para bajarnos la moral. No puede que tenga razón. No, no. Es que no hay otra. Es alguien que está dentro del colegio. O es el amor, o es un infiltrado que tiene acceso a nuestra casa. ¿Cómo te? Policiaca, que atenta contra la libertad de expresión. Compañero camarógrafo, graba todo. Para que el público se dé cuenta de lo que está sucediendo. Graba, por favor. Si me parece muy bien lo que propones, va a ser muy prudente. Lo que piensas hacer es... La pregunta es, ¿por qué el jefe de investigaciones de la policía mantiene oculto a los políticos que es vivo de este animal? Además, este no es el único caso por el cual la justa cosa de la policía está guardando en silencio, ya que no existen avances de la fila de la violencia y es un único robo perpetrado por el cabaleón. Esto, ahogado al asesorato del sargento Javier Reconcito, enormes piedras en el zapato para el comandante Augusto José de León. ¿Qué tal, eh? ¿Por qué tienes esa cara tan triste? ¿Cómo te llamas? Sol. Sol Lancho, Juan Cedaleón. Ay, camarada, ¿eres la hija del dueño del colegio? ¿Y usted cómo sabe? Bueno, casi nadie es lo que parece.